Hola, hoy os voy a hablar del teléfono Mood. La historia del aparato que revolucionó la comunicación a larga distancia. Todos nosotros hemos utilizado el teléfono alguna vez, porque es uno de los aparatos más útiles que ha salido de la mente del ser humano. Se trata de un instrumento que gracias a un micrófono, un altavoz y electricidad, permite la transmisión de voz y de otros sonidos. Gracias a él podemos hablar con cualquier persona, aunque se encuentre en el lugar más remoto del mundo. ¿Quién inventó el teléfono? La historia del teléfono es realmente curiosa. Siempre se ha creído que el escocés Alexander Graham Bell, quien trabajó durante años en el diseño de este aparato y lo patentó en 1876, pero en realidad el científico italiano Antonio Meucci lo había inventado unos años antes, bautizando su nombre con el nombre de teletrófono. Breve historia de Meucci. Ahora os voy a contar la vida de Meucci. Meucci era un hombre sin recursos económicos, que sabía que tenía entre manos un invento revolucionario. Durante años buscó ayuda económica para comercializar este aparato, pero nadie la apoyó. Ni siquiera disponía de dinero para patentarlo, es decir, para ir a la oficina de patentes, que era la única manera de dejar conciencia de que él lo había ideado. Graham Bell pertenecía a una familia dineral. Aunque creó un aparato muy similar años después, consiguió patentarlo antes, convirtiéndose a los ojos del mundo como el padre del teléfono. Como os podéis imaginar, Bell se llevó todos los honores. Se hizo millonaria y fundó su propia empresa telefónica. Durante años Meucci había... luchó para que se reconocieran sus derechos. Incluso hubo un juicio contra Bell, sin haber conseguido nada, murió en el inmerso de la pobreza. Más de un siglo después, el 11 de junio de 2002, Meucci, el Congreso de los Estados, aprobó un documento por el cual admitió que el verdadero mentor del teléfono fue Antonio Meucci y no Graham Bell. De esta forma se ha hecho justicia y se ha reconocido el mérito de este científico que pasó su vida investigando, pero murió en la más absoluta miseria. Problemas con el teléfono. En la actualidad tenemos un grave problema con el teléfono. La mayor parte de España padece una enfermedad con el teléfono llamada homofobia. El teléfono es para muchas enfermedades del siglo XXI y gran parte de la población padece sin ser conscientes de ello. Y aquí os he traído unas fotos de Graham Bell y de Antonio Meucci. Como podéis ver aquí, está trabajando en el diseño del teléfono. Aquí fueron unos móviles que hicieron y aquí, como hay muchos problemas con la homofobia, en algunos sitios ponen estas señales. Y ya he terminado. Gracias. 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 Gracias.